¡Báilalo! ¡Báilalo! Porque tu bonita, que te saldrá No te saldrá, no te saldrá No te saldrá, no te saldrá Tengo unos años más, pasarás de moda Tengo unos años más, pasarás de moda Si sabes mejor, que no llores más Todo se acabará Para el canto de cabeza Ya, se ytermiñado Ya, se ytermiñado Ya, se ytermiñado El amor es de tu hijo Ya, se ytermiñado El amor es de tu hijo Ya, se ytermiñado Yo, pequeño Y a por delante Yo, Egyptians Zapateadito, 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 zapateadito. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito. Zapateadito, zapateadito.